¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de Parfum Gallery. En este video les traigo una selección de 10 fragancias alfa para verano. ¿Qué entiendo yo como fragancias alfa? Pues a diferencia de los tops de verano que hice recientemente, donde son fragancias encantadoras, fragancias muy veraniegas, que invitan a actividades de verano y todo esto, estas 10 fragancias yo las veo un poco más decididas, con carácter, digamos que son fragancias que no piden permiso, algunas por su aspecto olfativo, otras porque son bastante bullosas y gritonas en su proyección, y el carácter olfativo o el perfil olfativo de estas fragancias las veo un poco más decididas, un poco más que se quieren hacer notar, se salen un poco de lo que son estas fragancias típicas de verano, como cítricas, refrescantes, estas quizás no son tan refrescantes, obviamente tienen una parte fresca que invita a usarse en verano, pero tienen mucho más cuerpo, mucha más personalidad, y por eso creo que son fragancias alfa para este verano. Así que sin más preámbulo, empezamos. Bueno, también quiero agregar que hice esta selección desde la menos alfa hasta la más poderosa alfa y hasta retadora. Voy a empezar con la número 10, que es Aquamara de Bulgari. Está en el puesto número 10, y entre paréntesis, como mención especial, porque está descontinuada. Yo no suelo hablar mucho de fragancias que ya están descontinuadas, pero esta es una fragancia que a mí me gusta mucho, de las fragancias marinas de diseñador. Me encanta la salida de esta fragancia porque tiene mandarina un poco más amarga, con un neroli muy voluminoso. Entonces, en conjunto a esa salida se ve como jabonosa, pero tienes de fondo esta base marina, este ADN marino de la línea de aqua de Bulgari. Y obviamente, pasando las horas, se va notando más este aspecto marino, marino. Pero la salida de esto me encanta. Es una salida jabonosa, amarga, marina, muy rica. Y así permanece la fragancia. Bastante lineal, pero de verdad que la salida me encanta. Todavía se puede encontrar. Yo la recomiendo si, obviamente, la condición es que te gusten las fragancias marinas. Esta no es tan salada como pueden ser otras de la línea, sobre todo, por ejemplo, la marine o la original. Pero, sin duda, es una gran recomendación para verano. Y, precisamente, yo pongo esta como una fragancia alfa porque se desprende un poco de la línea tradicional de las fragancias marinas comerciales. Aquí, con este toque de neroli, con esta parte amarga, incluso tiene una base un poco más inciensada. Parece que se quiere parecer a Acqua di Gio Profumo y a cosas así, pero no, termina siendo una fragancia distintiva, una fragancia que tiene su carácter. Y la verdad es que yo la recomiendo todavía. No pagues un precio de locura. Estos 50 mililitros todavía los puedes encontrar a un precio razonable, quizás por ahí entre los 40 dólares. Pero la verdad es que la recomiendo. Me gusta. Y es una de mis favoritas de la línea Acqua de Bulgari. Acqua Mara, en el puesto número 10. La siguiente fragancia, para los que vienen siguiendo mi canal hace un tiempo, creo que esta les va a sorprender mucho y es Dior Savage, el Eau de Toilette. Yo hace un tiempo hice un video de fragancias conocidas que yo no tengo y esta fue una de los pilares de ese video. Esta es una fragancia que yo no pensaba tener, pero como dicen, hay un refrán que dice que al que no quiere caldo le guardan tres tazas. Bueno, yo con la Luna Rosa Carbon creo que cubría todos los aspectos de lo que es un Dior Savage o ese tipo de aroma. Pero lo que pasa con Savage es que esta es una fragancia más alfa, más en tu cara. Es una fragancia que tiene una salida súper escandalosa, una salida muy potente que se hace notar. Es una fragancia, digamos masculina, pero que gusta mucho a las chicas. Es una fragancia que de las Dior, digamos que la más fresca para verano o la más apta para verano o la que tiene este perfil más veraniego, refrescante, es la Dior Homme Cologne. Esta yo la veo muy fresca también, pero es mucho más alfa. O sea, esto se desprende, digamos que es lo contrario de lo que es un Dior Homme Cologne, que es una fragancia acítica, refrescante, efervescente. Esta es una fragancia directa, punzante, que no pide permiso. Es una fragancia muy bullosa, sobre todo las primeras horas, proyecta muchísimo. Yo tengo un batch, supongo que esto es un batch reciente, entiendo que es del 2020 y es que proyecta una barbaridad, sobre todo esas primeras horas. Es una fragancia alfa por eso, porque es una fragancia que se puede usar todo el año. En el verano destaca, tiene esta parte fresca, luminosa, de mucho ambroxan, obviamente. Creo que no tengo que describir mucho su aroma, pero si hablamos de fragancias alfa para verano o usables en verano, Dior Savage tendría que estar ahí. La Luna Rosa Carbon, yo la veo más refinadita, un poco más decente, educada, mejor trabajada. Esta es un puño de ambroxan en la cara, Dior Savage o de toilette. Siguiente fragancia alfa para verano, Encre Noir Sport de Lalique. Esta es una fragancia basada en el vetiver, con notas acuáticas, una salida cítrica de toronja y tiene un aporte verde de ciprés y otras notas amaderadas. Es una fragancia que a mí me encanta, una fragancia muy masculina, pero a la vez tiene un toque oscuro por este tema del vetiver, que da este aspecto húmedo, terroso, como boscoso. Incluso a mí esto me puede evocar quizás una cueva en un río subterráneo o algo así, o como un cenote, algún tipo de ambiente húmedo o un entorno acuático, pero donde entra muy poco la luz y por eso yo creo que es una fragancia que destaca en verano. Digamos que esto brillaría más en una noche de verano, creo que está más apta para eso, porque puede ser un poquito pesada, sin embargo sigue deteniendo toques luminosos con esta salida cítrica y si lo que buscas es una fragancia que destaque, que no huela al promedio o a lo que normalmente huele una fragancia cítrica refrescante de verano, creo que esto te puede dar ese toque exclusivo que te aparta un poco de una fragancia tradicional para verano. Esta es una fragancia con carácter sobria, tiene su parte fresca y luminosa que invita a usarse en verano, pero con cuidado porque si te pasas de atomizaciones puede quedar pesado, así que está en el puesto número 8 en Crenoir Sport de Lalique. Siguiente fragancia, alfa para verano, Hachivat de Nishané. Este es un perfume que de los aromas estilo Aventus, para mí este es el más alfa, no solamente por su aspecto olfativo, sino también por su rendimiento, porque tiene una proyección y una duración brutal. Este perfume obviamente está basado en la piña, bergamota, tiene una base musgosa con trocitos de patchouli, un poquito floral en el corazón, pero sin duda yo digo que aquí la piña obviamente sale bastante llamativa, pero se va poniendo más musgosa, casi como más verde, cosa que la desprende mucho de lo que es el ADN Aventus o esta composición de Aventus que tiene este toque un poco más frutal por la manzana verde, por las grosellas negras. Aquí esto es una fragancia más alfa, por eso yo la siento un poco más brusca y para serte sincero, poco a poco me va gustando más este acorde afrutado que tiene Aventus, que quizás es el aspecto punzante de la piña aquí, sin embargo es un perfume que a mí me encanta, no es tampoco tan ahumada como lo es Aventus, pero digamos que si tomamos todo en conjunto, la de Aventus puede ser una fragancia un poco más encantadora, o incluso lo que es un Cedrat Boise, que tiene este acorde afrutado muy seductor, muy masculino, muy gustoso. Esta es una piña más punzante, más directa, hay una parte verde aquí, musgosa, y si sumamos la proyección y la duración de esto, tienes que tener cuidado porque si no la fragancia te va a llevar. O sea, esto a mí recuerdo una vez me pasé, me dio dolor de cabeza, en fin, pero es una fragancia con carácter, llamativa, se hace notar, es fresca, pero cuidado con el número de atomizaciones. La verdad es que hace su trabajo en verano y lo hace con carácter. Es definitivamente una fragancia alfa para verano, Hashiva Tenishane. En el puesto número 6 tengo una fragancia marina muy misteriosa, Squid de Zoologist. A mí me encanta esta fragancia porque las fragancias marinas no suelen ser así. Esta es una composición muy genuina de una fragancia marina. Obviamente destaca aquí las notas saladas, tiene un acorde de tinta negra, que es lo que trata de emular el hábitat de un calamar o de un pulpo, esta tinta negra de ellos. También tiene una parte de pimienta rosa que le da un poquito de dulzón y una base resinosa también que aporta un poquito de dulce también. Pero en sí lo que más va a destacar son las notas saladas, la tinta negra y una parte inciensada también que la hace muy misteriosa para una fragancia marina. Pero no incienso al estilo fresco, resinoso, que puede ser un aqua de Dios profumo, no, aquí es un incienso más notable como de iglesia. Si combinas ese incienso como de iglesia, con lo salado, es como un templo en fondo del mar. Incluso cuando yo hice la reseña, hablaba del villano este, de los piratas del Caribe. Me recordaba un personaje así, ¿no? Alguien en el fondo del mar, como escribiendo una carta con estos lápices, o estas plumas antiguas con tinta negra y un hábitat muy oscuro. Entonces es una fragancia que, wow, en un día a 40 grados centígrados no creo que sería su mejor uso. Creo que es una fragancia más nocturna para verano. Pero si tienes personalidad, si te da igual lo que piense la gente, si quieres ser ese personaje distintivo en un día de verano, esta sin duda está alta para eso. Porque huele a mar de paso. O sea, tiene su toque que huele a mar, pero es un mar mucho más misterioso. Es una fragancia que a mí me gusta por eso. Obviamente, para decir verdad, fragancias como Megamare de Horto Parisi, por ejemplo, que para mí es la fragancia más alfa de todas las fragancias marinas, no va en este estilo. Esta es para mí más misteriosa. No pongo Megamare aquí, porque ya es una fragancia de la cual he hablado muchísimo. Para mí esto es una composición mucho más misteriosa, una composición genuina, como dije. Squid Testologist. Con la siguiente fragancia creo que voy a terminar de aclarar de qué se trata este video. Calan de Parfums de Marley. ¿Y por qué digo eso? Porque obviamente dentro de la casa de Parfums de Marley hay opciones muchísimo más adecuadas para el verano, como son Setly, Greenly, incluso Percival. Pero yo pongo Calan porque esto es una fragancia que tiene su parte fresca notable, pero es un fresco muy especiado y es un fresco muy alfa. Es una fragancia muy alfa. Esto en verano, obviamente esto está más catalogado para una fragancia de lo que puede ser primavera, otoño, incluso invierno. Y esto es una fragancia con muchísima controversia y lo entiendo perfectamente. No hay un término medio. Esto o lo aman o lo odian. A mí obviamente me encanta. Tenemos aquí la naranja sanguina con una parte de pimienta negra, con una lavanda que aporta un toque floral fresco. Tiene una base amaderada. Es una fragancia que a mí me encanta. Aquí la parte fresca está aportada principalmente por la naranja sanguina, obviamente. Pero también me gusta cómo se comportan las especias en el calor. No son especias cálidas como lo que puede ser la canela. Yo le siento aquí más que todo la pimienta negra. Le siento un poco de azafrán. Y la verdad es que obviamente esto no es un lanzamiento de Parfums de Marley para verano. Y precisamente por eso es que me llama la atención. Porque creo que esto en el verano da un carácter distinto. Yo me siento muy cómodo cómo se comporta esto en el verano conmigo. Dicho sea de paso, es una fragancia alfa precisamente por eso. Porque es muy polarizante. No a todo el mundo le va a gustar. Tienes que estar dispuesto a que te dé igual la opinión de los que están alrededor tuyo. Si disfrutas este aroma, creo que es un aroma con mucho carácter. Tiene una parte fresca que invita a usarse en verano, pero con mucho cuidado. Una fragancia alfa totalmente. Calan de Parfums de Marley. En el puesto número 4 tengo una fragancia acuática con un toque distintivo. Aigle Imperial de Chopard. Esto es una fragancia acuática al estilo Aqua de Joe Profumo. Pero hay una nota notable de Oud aquí. Que es lo que le da este carácter, esta elegancia. La hace una fragancia alfa completamente. Incluso tiene también unos toques verdes especiados. Muy masculina. Muy elegante. Esto en mi experiencia brilla en el calor de una manera notable. Destaca. No es el típico aroma de Aqua de Joe. Que como que ya todo el mundo reconoce. Aquí este aporte de Oud. Que es un Oud un poco más amargo. Le da como un brillo en el calor combinado con estas notas verdes especiadas. Entiendo que las notas verdes vienen de una nota de té verde. Esto es una fragancia que a mí me encanta. Si tú piensas que Aqua de Joe Profumo es una fragancia alfa. Esto es como subir tres escalones más o hasta cinco escalones más. Es una fragancia con personalidad. Con carácter potente. Proyecta. Dura. Tiene este toque de Oud. Pero a la vez es muy refrescante. Brilla en el calor. Ágila Imperial de Echo Park. La siguiente fragancia en el puesto número tres. Va a desmenuzar perfectamente este video. Bergamasque de Orto Parisi. ¿Por qué digo eso? Porque esta no es la típica bergamota refrescante que a todos encanta. Esta es una bergamota que te va a hacerlo pensar dos veces. No vas a estar seguro si te gusta así de primeras. Te va a echar para atrás. Porque no es la típica fragancia de verano. Fresca. Que gusta todo. Que la limonada. Que esto no. Esto no es nada de eso. Esto es una bergamota súper alfa. Es una bergamota que digamos que la bergamota no gusta de ti aquí. Esto es una bergamota que va a ser súper agresiva desde la salida. Con una base almizclada a los Gualtieri. Este fondo Gualtieri que incluso se puede detectar en toda la línea de Orto Parisi. Es una bergamota un poco más ácida. Con un toque animálico. Tiene un almizcle algo retador. Pero con mucho carácter. Sin embargo sigue teniendo su toque fresco. Sigue aportando este toque cítrico. Pero no es el cítrico más amigable. Como ya comparé en principio. Lo que puede ser un Dior & Cologne. O incluso en todas las fragancias que saqué en mi top 10 de verano. No. Esto es un cítrico con mucho carácter. Con mucha personalidad. Llamativo. A mí me ha generado cumplidos. Es una fragancia que... O sea. Es una fragancia a los Gualtieri. Creo que casi todas las fragancias de Alessandro Gualtieri. Tienen esta personalidad alfa. Que están por delante. Que no piden permiso. Que le da igual lo que tú pienses. Y si hablamos de rendimiento. También. O sea. Es un rendimiento a lo Orto Parisi. Creo que ninguna se queda corta en mi experiencia. Está una fragancia gritona. Dos sprays de estos se hacen notar inmediatamente. Proyecta dura. En fin. Y creo que esto describe perfectamente a qué me refiero con este video. Esto es una bergamota súper agresiva y poderosa. Incluso yo le siento toques a limonados también. Bergamasque de Orto Parisi. Puesto número dos. Un peso pesado. Hay que agarrarse fuerte con esta fragancia. Beach Hot Men de Amouage. Esta es una fragancia que he usado considerablemente. Pero no baja. No solamente porque tiene un spray corto. Sino porque dos o tres sprays de estos es más que suficiente. Yo creo que más de eso queda muy pesado para verano. Es una fragancia que su nombre dice que es una cabaña de la playa. Pues para mí es una cabaña de la playa sin estar en la playa. Porque esto es una fragancia donde destaca la menta. Tiene una parte como terrosa. Tiene una parte herbal. Y tiene esta parte refrescante casi un poco a lo fougere también. Sin embargo es una fragancia con mucho carácter. Esto no tiene nada que ver. Pero es totalmente el antónimo de lo que puede ser una fragancia de hoy en día. Refrescante de verano. Que los cumplidos. Que esto que no. No es toda una fragancia poderosa. Con mucho carácter. Yo hablé de esta fragancia en fragancias con olor a limpio. Porque aquí hay un olor jabonoso. Limpio. Pero digamos como que estás en un ambiente húmedo. En un ambiente como de una cabaña. Y estás tomándote una ducha en esa cabaña. Y toda esta combinación de lo que es el olor al interior de la cabaña. Como un olor húmedo de este olor de la cabaña. Con toques verdes. Con un toque jabonoso muy presente. Es lo que componen a Peach Hot Men. Una fragancia wow. Brutal en proyección. En duración. En carácter. Esto no es para niños. Esto hay que tener muchísima personalidad para vestirlo. Pero no deja de ser una fragancia fresca. Porque este toque de menta es muy presente. Es muy refrescante. Pero hay que tener mucho carácter para vestirla. Es una de las fragancias más alfa que conozco para verano. Peach Hot Men de Amois. Y en el puesto número uno de la fragancia alfa para verano. Tengo esta que se llama Aqua de la Casa Mikalef. Esta es una fragancia que de hecho yo grabé una reseña. Pero el video se me perdió. Lo borré accidentalmente. No sé. Y luego ya no la volví a grabar. Pero es una fragancia súper poderosa. Las notas de esto son principalmente la flor de azar. Yo le siento Neroli. Y le siento un vetiver muy oscuro y terroso. Y uno a simple vista no dice. Ay, pero flores blancas. ¿Cómo puede ser eso una fragancia alfa? Sí, pero es que es una fragancia súper cruda. Es una fragancia de flores blancas o de flor de azar muy animalica. O sea, tanto así que no parece a veces un perfume. O sea, se ve, se siente muy cruda. Y la verdad es que con este fondo de vetiver tan poderoso. Wow. O sea, tiene esta parte fresca, limpia, jabonosa. Pero de fondo tiene un vetiver oscuro que está proyectando una imagen súper alfa. También tiene unos toques un poco como de un cacao, un chocolate amargo. Lo que es el cacao también en crudo. No el cacao en polvo o ya procesado que le da un poco más a lo que es el chocolate negro, dulce y tal. No, aquí es un cacao más, como más insípido, si se puede decir. Es una fragancia muy orgánica, muy directa. Pero a la vez tiene un toque jabonoso, limpio. Y hay que tener mucho carácter para llevar a esto. Yo la primera vez que la probé me dio dolor de cabeza porque me emocioné yo. Pues obviamente a mí me encanta lo que es la flor azar, el neroli. Todas estas notas limpias, jabonosas, de flores blancas y tal. Y el vetiver también me gusta mucho. Pero jamás pensé que fuera a ser una fragancia tan cruda. Algo increíble para verano. La verdad es que aquí mi calef hace una composición bastante retadora. No sé si está descontinuada. Si está descontinuada lo entiendo porque no es un aroma fácil. Es un aroma brusco, pero con notas totalmente veraniegas. Incluso yo creo que la única nota que se queda un poco atrás es el vetiver. Que aporta este toque oscuro. Pero todas las demás están hechas de una manera, digamos, no sé si la palabra es insípida. Pero como más limpias. Es un cacao limpio. Pero las flores blancas están en su estado casi natural. Como que es una fragancia en blanco y negro con un toque fresco. La verdad es que es una fragancia que... Wow, si quieres una fragancia de carácter, sobre todo para una noche de verano. Si quieres proyectar una imagen alfa, misteriosa. Así que bueno, esto como número uno y quizás como mención especial. Pero la verdad que es una fragancia brutal. Aqua de la casa mi calef. Así que amigos, esta fue mi selección de 10 fragancias alfa para verano. Yo les agradezco mucho por compartir este tiempo conmigo. Y nos vemos en la próxima. Chao.